Hola, ¿cómo estás? Bien, espero que estés bien y bien. Y hoy venía con, quería iniciar una sesión de reaccionando o viendo algunos comerciales de productos de salud, productos en general, ¿no? de teletienda, pero me encontré con unos cuantos que son bastante estúpidos, que no tienen sentido, y hoy vamos a ver el primero que es el Speedfit Mobile, ¿bien? que Speedmobile se llama, ¿bien? Encontré la página de Speedfit y encontré este anuncio que la verdad que no tiene desperdicio, o sea, no tiene desperdicio el accesorio, quiero ver cómo es el anuncio, cómo que me lo venden, vamos a ver qué es lo que me venden, vamos a hacer una transición para el otro formato, y vamos a ocultarlo y vamos a darle a Play. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Qué es eso! ¿Y se le quedó el auto? ¡Ah! ¿Cuál es la gracia de esto? Díganme. ¿Qué sentido tiene esto? Díganme. ¿Qué sentido tiene un tipo andando una caminadora por el medio de un parque? ¿Y ahora? ¡Ay, por Dios! ¡No, no, no, no! ¡Qué cosa más absurda! ¿Cuál es la gracia? Vamos a ir viendo el principio nuevo, vamos a ver... ¿Cuál es la gracia de esto? Es una caminadora, ¿bien? Que tiene unas ruedas gigantes, donde vos vas caminando y vas haciendo fuerza, con... Vas moviendo un auto, una especie de auto. Tendría sentido si me quederas, bueno, es un poco más pequeño. Yo estoy buscándole una explicación, ¿no? Tendría sentido si te fuera, me quederas algo más pequeño y que tiene, no sé, un sistema de poleas, o algo que multiplique la potencia y que podés utilizarlo para ir de un lado a otro. Pero si me lo mandás como un ejercicio de entrenamiento, no tiene sentido. Hacérmelo fijo, dejármelo en mi casa, que yo pueda... La gracia de yo usarla en una cinta caminadora, ¿ves? Usarla en mi casa, no salir a correr con una cinta caminadora al parque, y encima con otra persona, no tiene sentido, ¿no? Un poco. Si quisiera hacer eso, particularmente si quisiera correr por un parque y quisiera hacer más ejercicio, o corro de forma normal, o corro con... O llevo pesos en las piernas, o cosas por el estilo, ¿no? Contra pesos en las piernas, o lo que sea. Pero, ¿qué sentido tiene? No entiendo. Y después acá hay una patineta gigante también. Acá hay otra. Hay otra. Luffit, ¿está bien? A ver, vamos a ver qué es esto. Vamos a ver cómo se puede poner grande esta. Esta, por ejemplo, tiene más sentido. Esta yo me la compraría. Esta yo me la compraría. Porque al fin y al cabo sí es una bicicleta. Al fin y al cabo es una bicicleta, tiene un poco más sentido, también es algo un poco ridículo. Se puede utilizar... Supongo yo que se puede llevar algo atrás de carga, ¿bien? Tendría un poco más sentido. Incluso es como una bicicleta muy original. A esto es lo que yo me refería con que la otra no estaba bien hecha. La otra estaba en un diseño que estaba... Era un diseño absurdo, un diseño estúpido. ¿Bien? Esta yo me la compraría. Esta yo sí me la compraría. ¿Bien? Porque digo, si es una bicicleta, donde vas corriendo, en vez de pedalear, vas corriendo. Vas caminando, vas haciendo ejercicio y además te sirve para moverte de un lado al otro. Esto está perfecto. ¿Bien? Tiene un sistema de freno, está perfecto. Es una bicicleta un poco diferente. ¿Bien? Esto no me parece absurdo. Pero la otra, ahora viendo esta, la otra me parece totalmente absurda. La otra, confirmo que la otra es una cosa totalmente absurda, totalmente sin sentido. Porque no sirve como medio de transporte. Como medio de transporte no sirve. ¿Bien? Si quieres hacer un 2 en 1, no sirve. ¿Bien? Porque no es una bicicleta. Al fin y al cabo, es más, ¿dónde están los frenos de eso? No tiene frenos. ¿Bien? Como medio de transporte no sirve, porque yo, ya digo, no veo los frenos. No tiene frenos, de hecho. ¿Bien? Miren, vamos a ver en grande, vamos a ver cuando muestran los primeros planos. ¿Pero no tiene frenos? ¿O sí tiene frenos? No, no tiene frenos. O sea que, y además el tipo está haciendo mucha fuerza. Yo creo que está haciendo como demasiada fuerza en algún momento. La otra me parece que la otra persona estaba haciendo menos fuerza. O sea que iba como, iba como un suave y iba a una velocidad, supongo, de una bicicleta, ¿no? Tendría un sistema de poleas, un sistema de piñones y de cadena como una bicicleta. ¿Bien? La última es una bicicleta original. La otra era una bicicleta original. Está buena. Yo me la compraría. Pero esto no. Esto es una estupidez. Y encima que me pongas al lado de un auto de carrera, un auto deportivo, me lo conces, un auto deportivo, y que está superando un auto deportivo, es una estupidez. ¿No? Realmente me dio mucho, no sé, me sentó muy gracioso. Como accesorio es interesante. Ya le digo. Este otro, por ejemplo, yo me lo, este otro es más decente, es, está, está mejor logrado como concepto en sí mismo, ¿bien? No sé si, si vamos a una reflexión en sí mismo a esto, pero esto, yo le digo, yo como concepto esto me gusta mucho más. A fin y a cabo, si vamos al caso, es una bicicleta, un poco grande como bicicleta, pero tenés que tener bastante equilibrio, que maneja bastante el equilibrio también, los planos de eso no me gustan nada mierda, pero, como es el caso, es más caminando, más haciendo ejercicio físico, de hecho las piernas, está bien, y funciona como una bicicleta, ¿bien? Y supongo yo que atrás después, como tiene acá atrás, tiene algo, supongo yo que debes poder llevar algo atrás, ¿no? Debes poder llevar algo, es una especie de una mezcla entre una bicicleta y un monopatín, una cosa así, una cosa rara, ¿no? Le podrías meter cosas atrás, ¿bien? Le podrías meter, podría llevar una valija o alguna cosa del estilo, lo cual estaría bien, serviría, como ya le digo, serviría como medio de transporte, esto te lo venden como fitness, por su outfit, pero yo pienso que como medio de transporte también sirve y está interesante, porque debe tener, debe ser una especie de mosquito, una cosa así, suma, multiplica, lo cual está bien. En cuanto a las reacciones a la gente, no sé, ¿no? Porque este tipo de cosas, por lo general, son, las reacciones son impostadas, ¿no? Son soluciones impostadas reales. Cuando ves en un anuncio, ves personas que van caminando y reaccionan a eso, es impostada totalmente. En ese lugar se para el tránsito, se ponen extras o se ponen personas contratadas y ya está. Así es como funciona este tipo de publicidad. No es algo original, no es que después me pasaron para la calle y decían, no. Es algo impostado totalmente, ¿no? Pero esto sí lo veo, esto sí lo veo útil. La otra, lo otro me parece una cosa totalmente estúpida, totalmente inútil, para nada, ¿no? No me gusta para nada. Pero bueno, me quiero comprar, yo me compraría el Lopi Fit, me lo compraría. El otro, el otro, el otro que era este, el Speedmobile, si quisiera odiar a alguien, mucho a alguien y quisiera que estuviera, pasar ridículo un rato, incluso que se pudiera incluso matar porque no tiene frenos, ¿bien? Esto ni siquiera tiene frenos, ¿bien? Ni siquiera tiene frenos. No sé, no sé, no sé, si quisiera matar a alguien, seguramente le regalaría esto, ¿bien? Pero no debe ser barato ese sentado. No debe ser muy barato tampoco, ¿no? Y bueno, y esto es más o menos de todo. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego.